El dinero me lleve Las putas a mi me lleven Los envidiosos a mi me lleven Hablas en el y las palabras a ti te lleven Te lleven El dinero a mi me lleve 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 Peggy18 Cierra la puerta ¡Gayumbos! Alexis Andrade se ducha con Gallumbo Hasta a cianza No veis esto de los... Que asco tío Es el del Raúl ya... Irritación hermanos Mírate tío Llegado a Puerto, tengo una mujer Policía, nacional Para soda Moncay es el mejor moncay en el mundo ¿Cuántos? Moncay ¡20! ¡Es bueno! ¡Ey! ¡Es bueno! ¡Es un robo! ¡100! ¡Sí! ¡Garantido! ¡Cállate a las cuatro! ¿Cuántas gracias? ¿Cuántas gracias? ¿Te rima por acá para el mundo a las 5? ¡Mete ajar a mí! ¡Mete a meter! ¿Vas a venir a las cuatro aquí? ¿Vas a venir a las cuatro? ¿Vas a venir a las cuatro? Yo quiero que de las cuatro empieza la rota Que van sacando Tú, carpintero ¿Llegó para volver? ¿A la pata o en la calle? Ya te tengo que ver ¿Qué? 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 ¡Mira una pata! 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 Toda la banda Todo el estadio Y todo el mundo Baila como el Papu Baila como el Papu a la salsera maricarmen 25 cita 33 pero cuántos años en estos tíos a la piscina no te lo juro canta en la piscina perdón de seguridad uno de blanco de la piscina preocupado a la piscina ¡Vale! Con el pide el perdón y ya está Es all Te quedan 10 minutos aquí, te haces un carro ya Es all, es all, es all 4, 3, 2, 1 Remenea ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3, 4... Kulder, abajo. Daniel Kulder, una historia de su palacio. Una historia de su palacio. No, esta es la con... Con camiseta. Acción. El de las flores. ¿Qué me pasa con la sueldo, hermano? Un aplauso para Raúl, por favor. Es el hijo de Vagona. El de las flores. ¿Qué me gusta de un poco de agua? ¿Qué es el grillo? Cuesta abajo. 3, 2, 1... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!